Tú, me fortaleces, solo tú, eres mi fuerza Tú, me fortaleces, solo tú, eres mi fuerza ¿A quién tengo Dios? Si no solo a mí Si tú estás conmigo, no quiero nada más Mi alma y mi espíritu a veces desfallecen Pero mi corazón tú fortaleces Estar cerca de ti es mi herencia eterna Tú eres mi refugio, me sostienes de la mano Muestras el camino y siempre me guías ¿A quién acudiré? Si tú eres mi fuerza, me fortaleces Solo tú eres mi fuerza Solo tú me fortaleces Solo tú eres mi fuerza Mi fuerza Lejos de tu mano estuve a punto de caer Al entrar en tu santuario, claro puedo ver Tú me sostienes y me das nuevas fuerzas ¿A quién acudiré? Si tú eres mi fuerza Me fortaleces Solo tú eres mi fuerza Solo tú eres mi fuerza Me fortaleces Solo tú eres mi fuerza Tú me fortaleces 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 Tú, eres mi fuerza Tú, me fortaleces Solo tú, eres mi fuerza Tú, me fortaleces Solo tú, eres mi fuerza Solo tú, me fortaleces Solo tú, eres mi fuerza Ê, 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 Ê Ê, Ê... Ê, Ê, Ê... Ê, Ê, Ê...